Solo desde la plataforma ubicada en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en Quito, se escucharon discursos como el del exalcalde de Baños, José Freire. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito. Ese día junto a Freire estuvieron el asambleísta Patricio Donoso y el candidato a la vicepresidencia de Creo Andrés Páez. Ninguno de los dos contradijo estas declaraciones. Al contrario, Páez desde el mismo lugar amenazó al comandante del ejército, General Luis Castro. Que sepa bien usted, General Castro, que si usted actúa y si hace que la comandancia del ejército y nuestras gloriosas fuerzas armadas actúen en consonancia con los intereses y los derechos del pueblo ecuatoriano, este pueblo le va a aplaudir. Pero si es que usted no actúa de esa manera, este pueblo sabrá castigarle de la forma que nosotros en su momento escogeremos. Palabras que se convirtieron en hechos, como el día en que un grupo de militantes de Creo rompieron este ingreso a un edificio privado bajo la consigna de la supuesta defensa a la democracia. ¿Qué buscaban? No sabemos, señor. ¿Qué buscaban? Pero se echaron a nuestra casa. Se echaron en grupo. Se echaron en grupo. Amedrenzaron aquí al gobierno. En otras ciudades como Cuenca o Ruanba, las acciones violentas no variaron. Incluso ahí se vivieron momentos de persecución a ciudadanos que simpatizan con Alianza País y su candidato Lenín Moreno, quien ganó la primera vuelta con una diferencia superior a un millón de votos. Pero pese a estos ejemplos de conocimiento público, Lazo hizo la siguiente consulta a su militancia. ¿Ustedes conocen algún acto de violencia? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y es que para el candidato de Creo las acciones iniciadas desde el domingo en la noche fueron pacíficas. Un ambiente de paz. Pero que con los ejemplos anteriores se evidenció lo contrario. Otro caso se puede observar en este video, el cual muestra a un supuesto funcionario del CNE. De inmediato militantes de Creo lo increpan. Sin embargo, al buscar la identidad de esta persona, en esta foto se demuestra su simpatía por Guillermo Lazo. A Alek Janos, Ecuador TV.